Motorland patrocina este espacio. Comenzamos a Aragón sobre ruedas y lo hacemos repasando las citas más importantes que se han ido sucediendo durante 2013 en el circuito al cañizano de Motorland, destacando el Gran Premio Ibérico de Aragón de MotoGP, el Mundial de Superbikes y las carreras de las World Series Renault. Además, Diego Manzanares entrevista a Julián Giral, campeón Aragón de Velocidad de Mini GP. Con él repasamos sus aspiraciones para el año que viene. Y esta semana os traemos dos nuevos modelos de vehículos. Uno de ellos es el nuevo Peugeot 308, tecnología de vanguardia con un solo toque. Y el otro es el Seat León ST, primer León familiar de la historia. Pero esto no es todo, se esperan muchos más contenidos. Calentad motores porque arranca Aragón sobre ruedas. La firma automovilística Volvo ha inaugurado en Zaragoza su nuevo concesionario oficial automóviles Sánchez, que se convierte en el primer centro de la red comercial de la marca en España en contar con el nuevo concepto de exposiciones de venta Volvo Retail Expedient. Esta es la primera exposición que hace Volvo en el mundo, junto con una tienda que han abierto también en Japón. Con la nueva imagen de Volvo, el nuevo MS Space, que se denomina. Hacemos dos ambientes diferentes, uno que viene a ser como si fuese un apartamento, un loft, en el que se recibe al cliente, hay zonas de desespera, y bueno, se intenta que sea acogedor, precisamente para ver que el cliente se encuentre en común en casa. Este nuevo concesionario cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados, y dispone de una zona de exposición de modelos nuevos, así que un modelo de Volvo Select y de vehículos de ocasión. También tiene otra parte destinada a servicios de postventa. Prueba de su larga trayectoria y su profesionalidad en el sector automóviles Sánchez cuenta con una larga lista de premios y reconocimientos, entre los que destaca el de mejor concesionario de 2011. Nosotros llevamos una trayectoria especial, digamos, de satisfacción del cliente, tenemos premios nacionales, de mejor concesionario de ventas, durante una trayectoria y bueno, eso hace que siempre piense en nosotros, como referencia. Somos muchos concesionarios en España, y bueno, realmente en Uruguay tiene un muchísimo nivel en cuanto a la satisfacción y atención y ventas, y bueno, pues conseguir ser los primeros es difícil en una ciudad como la nuestra. Con la apertura de estas nuevas instalaciones, Automóviles Sánchez apuesta por el mercado Aragonés, representando a una marca con una larga trayectoria de innovaciones tecnológicas tecnológicas que han convertido a Volvo en líder en seguridad, calidad y medio ambiente, respetando siempre los valores humanos. Realmente estamos triplicando visitas, y claro, si se triplican visitas, eso se traduce en ventas también. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. el año pasado en la categoría de 90. Tiene 11 años, solamente, y este es Julián Frida, ¿qué tal? Julián Frida es muy buena. Hola, muy bien. Supongo que contento, ¿no? Sí, contento de haber ganado en el año de 90 y este año en el GEP 140. Y ganando todas las mangas. ¿Y en cuántas carreras has corrido este año? Este año han sido siete carreras y catorce mangas. Hemos corrido la primera carrera por el Tormocha, la segunda carrera, la corrido junto al CEP en Motorland. La tercera fue aquí en el GEP Internacional de Azuera. La cuarta fue otra vez en Motorland en Aragón. La quinta fue en Santa Barbara y la última en Venezuela. ¿Y en cada carrera tenéis un par de mangas? Un par de mangas, este en Motorland, que fue una manga sólida, una manga en carrera única. ¿Y cuántas han ganado todas? Este año he podido ganar todas, pero el año pasado me he tenido que retirar el salample por una velvilla. Bueno. Una manga. ¿Y cuántas copas tienes ya en casa? Pues supongo que con tantas carreras tienes que tener un montón de copas. ¡Incontrarles! ¡Una palabra! ¿Tu padre qué te dice? Oye, no me entregas más. No, no me digas que las quiere pasar a otro sitio, a otro sitio, a otro cuarto que tenemos. O bajarlas a la bodega o a algún sitio o pasarlas a un cuarto porque ya no nos caben más. Ni en la vitrina ni en los números que tenemos para poner las copas ni nada. Pero igual. ¿En qué circuito tú lo has pasado mejor? En el circuito que mejor me lo pasé fue en Motorland, Aragón, junto al CEU, cuando corrimos el 25 de mayo. Bueno, gracias a todos los que hay que recordar que estamos en el circuito internacional desde fuera, aquí con Julián, que es donde suele ser entrenado, ¿no? Sí, entrenado ya aquí porque no nos quedé muy cerca de casa. Tenemos unas instalaciones muy buenas. El circuito es muy bueno. Se entrenado muy bien. Y... Y... Se me equivoque a aprovechar. Y... Se me equivoque a aprovechar. ¿Cuántas horas más o menos salas en semana, Julián? ¿Cuál es la noche más o menos salas en semana que no se hace con la moto? Diariamente solemos hacer dos o tres días, dos o tres horas cada día. Cinco días a la semana solemos venir, cuatro. Ahora, más siempre temporadas solemos venir, tres días. Y si vamos a hacer dos horas y media o tres, más o menos, pues hacemos varias horas a la semana. Bueno, ¿te cansas mucho? Hombre, al hacer pocas horas cada día, pues no te cansas tanto que si hicieras seis horas un día. Entonces, pues vas haciendo las mismas horas que si hicieras seis horas un día, vas haciendo dos horas cada día, dos cansas menos. Pero bueno, entrenar supongo que es necesario, ¿no? Luego para leer las carreras y ganar, claro. Si quieres ganar, pues aquí además tengo copas de promoción como la de Promo Aragorn. Pues lo único que tienes que hacer es para ganar, es entrenar bien como hago yo todos los días. Un poco todos los días. O hay otra opción que es ir un fin de semana y entrenar seis horas cada día. Claro. Y es lo que hago al final yo a lo largo de la semana. Yo vivo aquí en un entrenar de sal a la vez fuera y por eso que me voy a entrenar aquí. ¿Qué te dicen en el pueblo? Hombre, no me suelen preguntar mucho de los amigos y eso, pero... Cuando salgo, cuando cuelgo algo en mi página web o pongo algo en Facebook o en Twitter, pues... Sé que la gente lo ve y me pregunta cómo ha ido la carrera o un fin de semana. No puedo presumir mucho en el colegio diciendo a los amigos, oye mira que me vuelto a ganar. Os traigo a la copa. No, 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 no. Cuando voy a la tele o a la radio, entonces es así que le... No, 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 no se lo digo. Oye, y además de la Promo Aragón, también compites en otras disciplinas, ¿no?, en otras carreras. También he estado en la Cuna de Campeones, he corrido, he hecho aquí la temporada completa aquí en Aragón. Y en Cataluña hice cinco carreras, Alcarras, Menargens, dos en Alcarras, una en Menargens, y... ¿Y qué tal es la experiencia por ahí? Bien, las motos, esas motos son de dos tiempos, de 70 centímetros cúbicos, corren un poco más, y... Pero para aprender es una buena categoría para aprender. ¿Y el año que viene vuelves a la Promo Aragón? Sí, correré la Promo Aragón otra vez, y luego haremos también la Copa de España de Mini GP, a nivel nacional, con la RAF 160. Y más al futuro, ¿cómo... cómo te ves, cómo te lo planteas, de aquí unos años? Hombre, me lo planteo... me lo planteo bien, pero... necesito que me ayuden mis sponsors... Y que tengo... tener mis sponsors para que pueda seguir más adelante. Pero... con esto me referiría a... sí, vale... los sponsors, no sé, el planero total... Pero el sueño que tiene Julián Giral en un futuro, ¿cuál es? Hombre, es... el sueño de todos los filósofos. Y llegar al Mundial. Y ganarlo. Y ganarlo. Eso, eso, eso. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Quién te gusta más en el Mundial? No, 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 no. El que más me gusta... ¿Cuál es el que más me gusta? Es Mar Marquez. Es el piloto que más me gusta, porque hay cosas que hace únicas, que son únicas las cosas que hace. Y eso, son cosas que me gustan, que hacen. Sí. Mar Marquez empezó muy pequeñito. ¿Cuántos años empezaste tú? ¿Cuándo te montaste en una moto? Yo la primera vez que monté una moto, parece un poco imposible, pero fue con dos años. ¿Con dos? Dos. ¿Pero no te acordarás de casi nada? Sí. Sí, me acuerdo cuando iba yo con la misma moto con una ropa y mi padre iba corriendo al lado. Iba con la misma moto y mi madre iba corriendo a mi lado. Claro, porque no te caías de atrás un poco, ¿no? Me iba corriendo a mi perro y mi padre iba detrás. ¿Y luego cómo te fuiste evolucionando? Pues luego me compraron un quad y estuve haciendo cuatro años quadqueros. Luego, en 2011, me pasé a velocidad. En 2011 hice la Promo Aragón 90. El año pasado, hace dos años, hice la Promo Aragón 90 otra vez. Y este año he hecho la Mini GP 140, la Promo Aragón. Pero esto de las motos y esta pasión por las motos, es que dentro de las motos vas a tu padre. ¿O es una cosa que te ha gustado a ti desde siempre? A mí es que me ha gustado, me ha gustado siempre, me ha gustado siempre de las motos. Y me ha gustado mucho, pero no lo estoy de acuerdo porque me ha gustado mucho. ¿Y los estudios? ¿Y los estudios? ¿Cómo van? ¿Y los estudios? Los estudios van muy bien. ¿Van muy bien? ¿Van muy bien? Bueno, eso es lo importante. Solo saco... Normalmente, saco en otras motos y otras. Muy bien. Muy bien. También son importantes los estudios para el motociclismo, más que nada, los idiomas. ¿Cómo va el inglés? El inglés también me lo llevo bastante bien. El inglés también me lo llevo bastante bien. El inglés también. Bueno. Los idiomas, los controlo bien. Bueno, pues bien. Que sigas estudiando mucho. Que sigas entrenando mucho aquí en la zona con las motos. Y que tengas mucha suerte en el año que viene y en el futuro, ¿de acuerdo? Que sigas siendo un campeón. Bueno, muchas gracias, Julián. La temporada en Motorland Aragón. Termina el año y coroné la temporada en Motorland Aragón. Un año repleto de acontecimientos en el que, otra vez más, resalto con luz propia el gran premio Ibeco de Aragón de MotoGP. Pero la temporada comenzaba, como ya es tradicional, con la invernal. Un evento benéfico y popular que se celebraba los días 19 y 20 de enero. Y en la que se puede competir en diferentes categorías. A pie, con patines o en bicicleta. Y además, este fue el primer año que se admitían inscripciones para la modalidad de handbike. El carácter solidario de este evento sirvió para que en la tercera edición de Ley Invernal, los beneficios fueran a parar íntegros a las hermandades de donantes de sangre de Aragón. Abril, el Motorland es uno de los meses más intensos en el circuito alcañizano, ya que se reúnen dos de los acontecimientos más importantes de la temporada, el Mundial de Superbikes y las World Series by Renault. En cuanto a las motos, el fin de semana del 13 y 14 de abril tuvo un dominador claro, el piloto británico Chad Davis, que se adjudicó las dos mangas disputadas y destacó por encima del resto. Davis supo aprovecharse de los errores de sus rivales Laverty y Sykes, y dominar las dos carreras prácticamente de principio a fin con su BMW. El último fin de semana de abril desembarcaba en Motorland el espectáculo de las World Series by Renault, con cerca de 100 pilotos de 22 nacionalidades distintas, en las que se disputaron 7 carreras. Entre ellas, dos de la FR 3.5, FR 2.0, la Megantrofil y una manga de las Supercars Internacional Series. Además, también pisó el asfalto del circuito al cañizano en la monoplaza de la escudería Red Bull de Fórmula 1, y pudo verse por allí al piloto de Toro Rosso, Daniel Ricano. Ya en el año pasado, el piloto de Toro Rosso, Daniel Ricano, En el mes de mayo, otro de los campeonatos más espectaculares del mundo del motor llegaba al cañiz de la mano del CEF, el campeonato de España de velocidad, en el que casi 130 pilotos compitieron en las cuatro categorías, destacando el número de participantes en Moto3. María Herrera se alzó con el triunfo en esta disciplina. Además, también se disputaba una prueba de la promo a Aragón, en la que el dominador absoluto fue Julián Hidalgo. En junio, justo antes de la llegada del verano, se celebraba en Motorland el campeonato de Europa de Karting, con 155 pilotos de 34 nacionalidades distintas. El gran número de competidores, de mecánicos y de escuderías, hacen de este evento uno de los más coloridos del año, además de la buena acogida que suele tener el karting en el cañil. Los nombres propios del fin de semana fueron los del inglés Landon Norris y el danés Niklas Nielsen, campeones en las categorías KF Junior y KF R respectivamente. El campeonato francés de resistencia y la SUV de Uber Sports daban casi la bienvenida al otoño, con más de 15 horas de carreras, terminando ya sin luz la competición más larga de la historia de Motorland. 12 horas en las que grandes turismos, y pronto disfrutaron del trazado del galizano hasta la puesta del sol. Y el último fin de semana de septiembre, el plato fuerte de la temporada, el gran premio Ibeco de Aragón de MotoGP, donde más de 7.000 personas acudieron a Motorland durante los días 27, 28 y 29 de septiembre. El extraordinario ambiente que se vivió fuera del circuito se trasladó también a la pista, donde el público ha llegado desde todos los puntos de la geografía española y mundial, disfrutó de los mejores pilotos de motociclismo del mundo. En Moto3, la victoria fue para el favorito del público alcañizano, Alex Reyes. En Moto2, Nico Terol subió a lo más alto del cajón. Y en la categoría reina en MotoGP, la victoria fue para el piloto de Cervera, Mar Marquez. El actual campeón del mundo por delante de Jorge Lorenzo, y tras una polémica caída en la que se vio involucrado su compañero de equipo, Dani Pedrosa. El Clásico Festival y las europeas Clásico Series, las finales internacionales de la Clio Cup y los 502 kilómetros de Ateneca, cerraron un gran año en uno de los circuitos considerados ya por pilotos de escuderías como uno de los mejores de Europa, el complejo de motociclismo de Aragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nuevo Peugeot 308, la última ofensiva de la marca de León, incorpora todas las innovaciones que están dando aires frescos al fabricante francés, como el puesto de conducción denominado Peugeot y Cockpit, ya visto en su hermano pequeño, el 208. Esta berlina propone dimensiones compactas y un peso reducido. El espacio interior habitable y el maletero particularmente capaz responden a las expectativas de los clientes a los que se dirige. Los voladizos delantero y trasero se han reducido gracias al empleo de una nueva plataforma que permite situar las ruedas en los cuatro extremos, lo que define una apariencia dinámica. El volumen del maletero de 470 litros cuenta con 35 de los espacios de portaobjetos. El umbral de recarga abajo y la notable anchura de la apertura del portón facilitan el acceso a un espacio muy inutilizable. Delante, una gran parrilla central enmarcada por un perfil cromado subraya la elegancia. Los faros full-left, que se equipan de serie en los acabados superiores, aportan una moderna firma aluminica. Finos, expresivos y sincerados definen una mirada celina de carácter muy tecnológico. En la parte inferior, la amplia entrada de aire queda marcada por los faros antiniebla y los intermitentes, encastrados en una pieza cromada en forma de c, abierta hacia el exterior. La zaga de forma piramidal define un coche bien asentado sobre la carretera. El portón trasero de forma curva, pero dando continuidad a la línea de cintura de toda la carrocería, recuerda la elegancia del concept SR1. Una segunda línea horizontal ensancha la parte baja de la carrocería en la parte trasera. Dentro, el helicóptero está compuesto por cuatro elementos. Un volante compacto. Una instrumentación elevada para leer la información sin tener que apartar la vista de la carretera. Una consola central alta. Y una gran pantalla táctil de 9,7 pulgadas para una conducción más intuitiva. La gama de motorizaciones se compone de cinco versiones, tres de gasolina de 82 a 155 caballos y dos diéseles de 92 y 115. Ya se pueden hacer pedidos del nuevo SEAT LEON ST en la red de concesionarios oficiales de la marca. Y es que la llegada del nuevo modelo familiar supone un hito para el fabricante español ya que, por primera vez, la gama León cuenta en su oferta con tres carrocerías diferentes. En su desarrollo se ha mantenido toda la esencia del ADN del león tradicional. Por ejemplo, en la curvatura del techo, que es casi idéntica a la de cinco puertas, pero se extiende más hacia atrás. Mientras que la batalla es la misma, los 27 cm más de la carrocería permiten un volumen de carga parecido al de un familiar tradicional. El registro de perfil presenta una proporción equilibrada entre las superficies opacas y ganos, es decir, entre la zona cristalada y la carrocería. Es de un tercio de vidrio sobre dos de metal. Mientras, el ángulo de las ventanillas traseras disminuye ligeramente hacia la faga, lo que aumenta la sensación de espacio interior. De serie, las barras en el techo acentúan la suave tensión de la línea en esta parte del vehículo. La faga apunta hacia una enorme capacidad de carga, mientras que la mayor inclinación de la luneta posterior y unos hombros marcados enfatizan el placer de conducir. Una vez dentro, el techo panorámico otorga todavía más amplitud para el habitáculo, sobre todo para los pasajeros de la fila trasera. Tiene una gran superficie de cristal oscuro que contrasta con el color claro de la pintura del acabado, lo que constituye un elemento de diseño adicional. Se ha incluido una gama completa de sistemas de infoentretenimiento y por primera vez, SEAT ofrece un visor táctil con sensor de proximidad en pantalla de 5,8 pulgadas. Para todos los modelos de la gama de león, en cuanto un D2 se aproxima a ella, el sistema se preparará automáticamente para entrar en modo de operación y aparecen todas las funciones disponibles. Representa la misma gama de motorizaciones que el de 15 puertas y el DSTC y ofrece las mismas prestaciones dinámicas. Cuenta con 5 motores de gasolina de 86 a 180 caballos y otros tantos diésel con tecnología Camon Rail de 90 a 184 caballos. Está disponible con 4 acabados, Emocion, Reference, Style y EFFR. ¡Este domingo! Se celebra en Motocross el Memorial Santi Gaibar Manuel Mier de Motocross, una prueba puntuable para el Campeonato de Aragón, en la que participarán las siguientes categorías, Alemín, Promesas, MX2, MX1 y Veteranos. Un día antes, el sábado, a partir de las 9 tendrá lugar el decimocuarto aniversario del Motocross Club Indomables en el Club House de la calle Molinos de Zaragoza. Habrá ruta, fiesta y actuaciones en directo. El domingo, a partir de las 9 de la mañana, los amantes de las dos ruedas tienen una cita en Epila, donde se celebrará un mañuel almuerzo organizado por el Motocross Club Moteros de Valdejalón. La inscripción será de 12 euros y el almuerzo de 5 para los inscritos y de 7 euros para los no inscritos. Unos días más tarde, el 21 y el 22 de diciembre, tendrá lugar en Arguís, Huesca, la cuadracesima edición de la reunión motera más antigua de España, la Invernal de Arguís, organizado por el Club Motormón Reposa para acampadas, regalos y rutas organizadas. Nosotros nos despedimos y ahí lo hacemos con un espectacular vídeo del piloto español Miquel Silvestre, de ruta por Uzbekistán. No nos lo perdáis porque además a partir de hoy os iremos acercando cada semana las aventuras de este alicantino que ya ha dado la vuelta al mundo a los mandos de su BMW. Con ellas os dejamos hasta la semana que viene. Este es el límite de la ciudad actual. Esta volación en realidad es como una cárcel. Ahora vamos a comprobar por qué. Este es el límite de la ciudad actual. Este es el límite de la ciudad actual. Este tramo está siendo de lo peor. Lo que hay debajo no es una pista. Es la antigua carretera que debe tener 70 años. Este es el límite de Stalin. Entonces lo que hay que decirme completamente roto. Arrugado. Arrugado. Destruido. Entonces eso es un bache continuo. Ahora es el límite de la ciudad actual. Ahora es el límite de la ciudad actual. Ya vemos que es una carretera estupenda. Estupenda. Pero. Vaya. Parece que. Estupenda. 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 Toda el paso a quien este device tiene cosas bastante absurdas Hoy es uno de esos días que me pregunto por qué estoy haciendo esto La carretera es infernal y por lo tanto hay que estar todo el rato de pie en la moto Y eso hace que sea muy cansado, ya llevo casi 250 kilómetros Es que hace tanto calor Ya estamos en veno Surrealismo en Kazajstán En Kazajstán ¡Gracias! Motorland ha patrocinado este espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!